Y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que te digas. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy porque ayer. Abrázame, si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos más niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida, si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento. Y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien. Y no me digas nada, solo abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy porque ayer, abrázame. Si tú te vas, me queda el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mi compañero si te vas. Si tú te vas, me queda el silencio para conversar. Si tú te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré que vuelvas si te vas. ¡Bella! ¡Bella! ¡Abrazame!